Si te veo pasar Hay algo en mí que se precipita Si la suela hay una sonrisa Comienzo a temblar Si te escucho hablar Si te espalda lo que provoca La melodía que nota, nota Quisiera tocar Pero solo te observo en silencio Nada es que tú si no has de acercar Aunque te amo y tropienzo Tras la pulga del beso Que se quiere apartar de mí Te hace sin enamorar Del momento que dé lugar Aquel encuentro que de mis sueños No se pudo escapar Y mientras no te vas Quedo en la espera de lo que da Y me consuelo pensando Solo mis deseos No más No más No más No más Son deseos Solo eso Deseos Deseos Son deseos Solo eso Deseos Deseos Son deseos Son deseos Que prolongan Solo tú Por eso tengo esta inquietud Son deseos Solo eso Deseos 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 Que se me quedan colgados En la esperanza De un amor Que no te alcanza Que no te alcanza Que no te alcanza Solo tu deseos Solo eso Deseos Ganitas Que matan Que enloquecen, que arrebatan Tanitas que matan Y dirás que me va la vida Tanitas que matan Por esas ganas que yo siento tan perdidas Tanitas que matan Por ti querida Tanitas que matan Tanitas que matan Tanitas que matan Tanitas que matan Emilio Azacán Tanitas que matan El mío es Don Yavendor Tanitas que matan 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 Y tú con ganas de mí Son unas ganas que arrebatan Y por eso yo digo así Ganas Te tengo ganas Son unas ganas De dártelo todo Aunque me quede sin nada Ganas Te tengo ganas Oye Oye Y es que estando lejos Tú no eres la que nada Porque vas conmigo Y yo tengo ganas Y yo tengo ganas Y yo tengo ganas Te tengo ganas 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 Que tuve ayer Que tengo hoy Y que tendré mañana Ganas Porque yo sé Que tú me amas Ganas Yo sé que mis sentimientos Reclaman Ganas Gracias Porque son Por ganitas Que matan Porque son Música 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 Música